Hola amigos de Cosmopolitan Televisión, mi nombre es Cecilia Ortiz, soy periodista y conductora de televisión venezolana, tengo 28 años de edad, he tenido experiencias en canales como TV Azteca México, Fox Sports, Latinoamérica, Buenos Aires y Los Ángeles, Direct TV, OnDirect TV que es uno de los canales internos de entretenimiento de Direct TV, Benevisión en mi país natal por supuesto, Televen, eventos especiales de música, de arte y cine para EYANI por ejemplo, bueno y ahora aquí viendo la posibilidad de trabajar con ustedes, les mando un abrazo muy grande y bueno, un saludo desde acá desde Miami.